En el Evangelio de este domingo, escuchamos que, después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que Él a la otra orilla, mientras Él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí, solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo, «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió, «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó, «Señor, sálvame». Enseguida, Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella, se postraron ante Él, diciendo, «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». El Evangelio de este domingo también puede ser escuchado a la luz de nuestra experiencia comunitaria o personal. Atravesamos momentos tormentosos, donde parece que nos hundimos y que Dios nos ha dejado solos. Sin embargo, cuando pareciera que Dios no puede ya llegar, Jesús lo hace de la única manera posible, pero hasta ahora impensable. Llega caminando sobre las aguas. Y si las aguas son símbolo de muerte, porque siempre pueden hacernos hundir en el abismo, el que camina sobre las aguas sólo puede ser el que ha vencido a la muerte, es decir, el resucitado. En ese momento, lo más importante no es que termine la tormenta, sino estar seguro de que Dios no se ha olvidado de mí. Por eso, Pedro no piensa en subir a Jesús a la barca o pedirle que detenga la tempestad, sino que quiere ir hacia Jesús, quiere renovar su fe en Él. Y para eso, tiene que correr riesgos, tiene que enfrentarse al miedo a morir. Pedro acepta tener esa experiencia en nombre de la comunidad. Saca los pies de la barca y camina hacia Jesús. Y mientras mantiene la mirada fija en Jesús, logra caminar sobre las aguas de la muerte, pero, en el momento en que aparta la mirada de Jesús y la vuelve a sus limitaciones personales, la fuerza del viento se impone sobre su propia humanidad. Sólo puede hundirse. Pedro se da cuenta de que sólo no puede ir a ningún lado. Pero así como se hunde bajo el peso de sus limitaciones, también experimenta que hay una mano que lo toma y lo saca de las traicioneras aguas de la muerte. El viento sopla fuerte. Sólo queda gritar, Señor, que sálvame. Camina sobre las aguas, no temas, Jesús te dice, ven, ven, toma mi mano, soy yo, que nada te va a pasar. Camina sobre las aguas, no temas, Jesús te dice, ven, toma mi mano, soy yo, que nada te va a pasar. Y recemos juntos esta oración. Señor, sálvame. Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!